Bueno, pues ya estamos aquí y vamos a hacer la primera prueba de vuelo, ¿vale? Como os comenté, las hélices que vamos a usar son de estas autorroscantes. Estos motores nos vienen ya con las roscas inversas y tal, y eso pues nos lo va a determinar el cono, ¿vale? De color plateado, por ejemplo, pues iría aquí, le damos y apretamos un poquito, ¿vale? La negra, para otro lado, apretamos un poquito, y nos faltaría una, la ponemos. Vale, con la batería puesta, vamos a usar un salva-lipo, que nos avise cuando le queda poco, yo normalmente la bajo a 3,6, el cual conectamos en el cable de balancear, negativo con negativo, vale, y lo ponemos a 3,6, y lo dejamos en algún lado fijo, ¿vale? Pues ahora vamos a volarlo. Bueno, pues ahora vamos a encender, lo primero que vamos a hacer es encender la emisora, ¿vale? Y luego vamos a conectar la batería. Vale, y vamos a esperar a que nos palpadee la luz azul del GPS que nos indica que tiene fijada la posición. Entonces, me la voy a colocar, y vamos a hacer el armado de los motores. Para armar el motor, tenemos que dejar pulsado la palanca del acelerador a la derecha, ¿vale? Empezará a parpadear la PM, entonces si aceleramos un poquito, ya nos tiene que arrancar, y no hay ningún problema. ¿Vale? Entonces, la primera prueba que vamos a hacer es despegarlo un poquito suavemente e intentar mantenerlo en la posición. Se nos podrá ir para un lado y para otro, y lo que tenemos que ir haciendo es corrigiendo y siempre jugando con el acelerador. Vale, vemos que vuela perfectamente. Y ahora ya, pues nos subimos un poquito y nos lo vamos a llevar un poco para adelante, un poco para atrás. Siempre comprobando que todo vaya como si se le. Un poquito a la izquierda, jugando con el acelerador. Un poquito a la derecha. ¿Vale? Va perfectamente. Vamos a probar el modo Loiter, que sería en esta palanca. ¿Vale? Y vemos como el multicósteros se queda quieto en su sitio. Vamos a probar el modo Land. Para que aterrice. Y aterrice y bajamos el acelerador. Y desarmamos. ¿Vale? Funciona perfectamente. Volvemos al modo Estabilice. Volvemos a armar. Aceleramos un poquito. Y vamos a probar la huerta a casa. Nos lo llevamos un poquito lejos. Por ejemplo, ahí. Y activamos huerta a casa. El multicósteros vendrá hasta la posición de despegue. Se quedará quieto. Bajará unos metros. Se volverá a quedar quieto. Y hará un descenso lento. Ya empiezo a bajar despacio. Un poquito de aire. Y cuando vaya a tocar, bajamos el acelerador. Y listo. Lo he hecho perfecto. Pues nada. Ya lo que tenéis que hacer es practicar. Y cualquier duda que tengáis o cualquier problema, pues me lo dejáis en los comentarios.